El día de hoy contamos con visitas aquí en nuestros estudios, una charla que va a ser muy amena porque hoy se celebra el Día de la Docencia Especial y por eso recibimos a la profesora Viviana Páez que es directora de Educación Especial de la provincia. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenida. Buen día a usted, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Cuéntenos en primer lugar por qué se celebra este día. Bueno, la fecha tiene vinculación fuertemente con una fecha que se definió hace un tiempo en Ciudad de Buenos Aires cuando se crea la Dirección de Educación Especial por primera vez. A partir de ahí, Provincia de Buenos Aires estipula o queda definido como el Día del Docente de Educación Especial y recientemente esta fecha se nacionalizó y donde todas las provincias adherimos como una manera más de visibilizar que hay una dirección que acompaña y trabaja para sostener las trayectorias educativas de los estudiantes con discapacidad en el sistema. En un momento que además es sumamente complicado, estamos hablando del retorno, por ejemplo, a la presencialidad aquí en la provincia de Tucumán. Nos aboquemos a ver qué sucede en tiempos de pandemia. ¿Cómo lo están sosteniendo? ¿Cómo lo están llevando adelante? Así es. Bueno, la dirección trabajó fuertemente para que nuestros alumnos puedan volver al mismo ritmo que volvían los estudiantes sin discapacidad, ¿no? Que no haya discriminación, por decirlo de alguna manera, en esta generación de oportunidades. Se cortó las clases el año pasado cuando empezó la pandemia, también cortaron las escuelas especiales y a principio de año cuando volvieron, volvieron con un protocolo cuidado y seguro y específico para la modalidad que contempla justamente estas especificidades de la discapacidad que recibe cada institución. También con el protocolo donde se contempla a ese docente que apoya al estudiante con discapacidad que está cursando su trayectoria en la escuela común o en la escuela de los niveles, ¿sí? Con ese protocolo y mucho trabajo con la familia porque, bueno, había mucho temor de si iban a hacer contextos cuidados, qué pasaba cuando el estudiante aparte tenía una situación de enfermedad que estaba asociada a su discapacidad. Estaban todas estas situaciones contempladas en el protocolo, lo que permitió a la institución y a los docentes trabajar con las familias y hacer que estas barreras y estos miedos desciendan y los chicos puedan volver con tranquilidad. ¿Y se van planteando, Viviana, plazos para llegar a un 100%? ¿Se van programando? ¿Cómo se van ustedes organizando para que esa presencialidad llegue al objetivo deseado? En este momento, digamos, ya estamos prácticamente habilitados el 100% de los estudiantes, salvo aquellos que tengan una situación de salud asociada, ¿sí? En ese caso, sí, todavía seguimos con clases virtuales, pero hoy todos los estudiantes están en las escuelas de alguna manera en burbujas con el protocolo que está vigente para la provincia y para todos los niveles y modalidades. Y ustedes, trabajando en el tema, estando siempre al lado del estudiante, del docente, ¿es recomendable que los chicos vuelvan a clases? Totalmente. Tienen que volver. Ah, bien. Es sumamente importante la presencialidad. Nuestros alumnos aprenden en este ida y vuelta de la cotidianidad y de la presencia del docente en forma cercana. Es muy difícil la virtualidad cuando necesitamos estrategias o metodologías que por ahí son específicas por su abordaje. Sí. Y que muchas veces la familia no puede acompañar. Es muy interesante. Entonces, es sumamente importante la función del docente y más en este contexto. Qué buena pregunta que hiciste, María, y además es valiosa su respuesta porque a veces uno tiene estas dudas, estas preguntas, ¿no? Respecto de si es valioso, si es positivo o no. Ahora, usted que tiene una mirada macro, cuéntenos cómo están trabajando con la docencia especial en lo que va de este año y cuáles son los desafíos que están afrontando. El desafío más grande que enfrenta hoy la educación especial es avanzar en lo que es el paradigma de la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad. Es decir, salir de estos contextos tan cuidados como es la escuela especial a la inclusión en las escuelas de los niveles obligatorios. Es hacia donde avanzamos, es el objetivo final. Se ha hecho mucho como provincia en cuanto a normativa. Hoy tenemos toda la normativa que andamia y sostiene estos procesos de inclusión. Trabajamos fuertemente con lo que son las barreras actitudinales porque todavía nos seguimos encontrando con escuelas que nos dicen no estamos preparados para esto o no tenemos grupo para estudiantes con discapacidad. Y hoy en este paradigma la escuela es la inclusiva, no la escuela especial que trabaja para la inclusión. Es la escuela de los niveles la que tiene que abrazar este paradigma de la inclusión. Y están trabajando con diferentes programas que son muy importantes y hay que remarcarlos que tienen que ver con la inclusión laboral también para los jóvenes. ¿De qué manera están trabajando al respecto? Así es. Recientemente en este 2021 hemos firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo en el marco del programa de entrenamiento para el trabajo para que estudiantes con discapacidad puedan participar en contextos laborales y donde reciben digamos una bonificación por esa tarea que hacen. Fantástico. Pero sobre todo trabajan esto de la actitud laboral, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del horario, de la presencia, de la tarea, de la eficiencia y de la eficacia de lo que hacen. ¿Y a dónde pueden inscribirse los padres que estén interesados para que los chicos comiencen con esta tarea laboral? En la Dirección de Educación Especial o en la Dirección de Personal del Ministerio de Educación. En este momento tenemos 30 estudiantes ya incorporados, 30 en lista de espera esperando aprobación del Ministerio de Trabajo. Creemos que a fin de año ya estaríamos con el 100%, pero si los papás necesitan inscribirlo pueden dirigirse a Santa Fe 851, Primer Priso, la Dirección de Educación Especial. ¿Mayor de 18 años? Mayor de 18 años con certificado de discapacidad, sin tope de edad. Y además así rápidamente ya para cerrar también contar que hay muchas empresas privadas que lo están haciendo, que forman parte de su trabajo de responsabilidad social. Que se sumen, y que se sumen, la invitación es a que se sumen. Que armemos entre todo, que constituyamos esta sociedad inclusiva que las personas con discapacidad necesitan para poder garantizar ese derecho a la participación y al aprendizaje. Todos aprendemos además, todos aprendemos. Así es. Bueno, profesora, un enorme placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, María María.